Oh, 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 oh Tu melodía no suena, ya nada vale la pena Duerme mi esperanza si no está Si hacen trizas mis sonrisas, no me miran, no la lisa Si tu foto está en el placar Si te vas a ir donde no llegan mis miras Ya no quiero despertar dejando vida en mi almohada Vas tan lejos de mí y cada vez más No te puedo alcanzar Más no puedo correr No quiero seguir tan triste así Es un caso tan escaso De respuestas quedo al rato Quiero dejar de preguntar No te encuentro si te busco No me busco si no encuentro Algo para hacer o pensar Si te vas a ir donde no llegan mis miras Ya no quiero despertar dejando vida en mi almohada Vas tan lejos de mí y cada vez más No te puedo alcanzar Más no puedo correr Ni quiero seguir tan triste así Muchas gracias ¡Gracias!